¿Qué pasa ciclista? Nuevo vídeo por aquí. Hoy entrenamiento en tres semanas, miércoles. Ayer martes salí a correr 5 kilómetros a ritmo de 5,3, ritmo medio. Y nada, hoy me noto los cuadrices un poco cargados, como siempre que salgo a correr. Así que haré una rutita relativamente suave para entrenar y aprovecho el vídeo de hoy para mostraros cómo lavo yo la ropa de ciclismo y la ropa de running. Lo primero, comentar que no utilizo lavadoras porque son prendas muy delicadas y es fácil de que se deterioren más rápidamente. Normalmente lavo la ropa en el lavamanos del lavado, con agua fría, detergente y frotando. Frotando dependiendo de la suciedad que tenga el mayor, si hay barro o no hay barro. Normalmente lo dejo con agua para que se reblandezca todo mientras me voy duchando. Así de este modo, luego a la hora de frotar y de aclarar, prácticamente la suciedad ya se ha ido. Siempre agua fría, nunca agua caliente. Y por supuesto, solamente detergente, nada de suavizante. Si lavamos los guantes, acordaros del velcro. Siempre cerrado, para evitar que se enganche con la otra ropa que estamos lavando y la dañe. Velcro siempre cerrado. Cuando ya tenemos la ropa bien lavada, enjuagada y con todo el barro quitado, le metemos ahí un buen ratito de agua con detergente para asegurarnos que queda limpia y que luego huele bien. Siguiente paso, aclarado con abundante agua y sobre todo fría, acordaros. Agua fría siempre. Una vez tenemos toda la ropa ya aclarada, pasamos al secado. Importante no usar secadora. Hay que dejar secar al aire libre. Principalmente le pongo una percha para que quede todo bien estirado y no salgan arrugas. A mí me funciona bien así. Y nada, siempre intento apretar bien la ropa para sacar todo el agua máxima posible y así se seque antes. Y ya por último, pues nada, doblar y guardar en el armario. Bueno, así es como lavo yo la ropa de ciclismo y la ropa de running. Toda la ropa técnica, resumidas cuentas, agua fría y sin suavizante, solamente con detergente. Secado rápido al natural y ya está. Y si os miráis todas las instrucciones de toda la ropa de deporte, ya veréis que es prácticamente igual. Dicho esto, me voy a la trialera del Oncle Joanot. Dicho esto, me voy a la trialera del Oncle Joanot. Añado que la ropa de deporte no se plancha. Al igual que no se lava con agua caliente, tampoco se plancha la ropa de deporte. Bueno, bueno, pues nada más la trialera del Oncle Joanot. Muy contento con la bajada, cada vez mejor, cada vez más seguro y nada, cada vez menos tiempo. Y los días se van oscureciendo también, hablando de tiempo. Hay que ir con cuidado ahora de no llegar tarde, porque se hace de noche más pronto y voy sin linterna, sin foco. Y poco más que contaros sobre la ropa. Como bien sabéis, vale mucho dinero y creo que hay que cuidarla. Así que recomiendo siempre mirar las instrucciones del fabricante, por si hay algún cambio que otro referente a otra marca. Y nada, que lo hagáis bien. 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 Aprovecho para deciros que que hay un sorteo activo de un Mayotte el M2 Finisher en talla M dos vídeos atrás, así que pasaros por allí darle like, suscribiros y nada, dejad un comentario con vuestra opinión acerca de cuáles son los vídeos que más os gustan en el canal, estoy teniendo mucho feedback y estoy muy contento por la participación que estáis teniendo por vuestra parte, así os conozco también un poco más y sé cómo orientar mejor el canal así que nada, pasaros por ahí por ese sorteo y participar yo me voy para abajo ahora sí, como siempre un saludo y a seguir pedaleando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!